Yo ya me quiero batizar, me voy a poner bien high Luego después de fumar los ojos rojos me va a notar Yo no me quiero bajar, yo me quiero elevar Un valvoro rojo para rebotar, el vuelo no va a aterrizar Ya se la sabe, rollo unos paisas, a mi me engula la pinche mostaza Sabes que tranza, si no te enseño a fumarle a este leño Mis ojos pequeños, así los quiero, andando en el vuelo siempre risueño Lama patalón haciendo revisión, que se vayan a la verga junto con el panochón Que no reportó, pero no he encontrado nada Sobresaca la canala pa' forgarla y fumarla Todos los días quemando la maría Y nosotros estamos quemados con la policía Pero aquí sigo de loco quitando los cocos No tenga la duda, yo si me pongo Yo ya me quiero batizar, me voy a poner bien high Luego después de fumar los ojos rojos me va a notar Yo me quiero bajar, yo me quiero elevar Un valvoro rojo para rebotar, el vuelo no va a aterrizar Saco la moledora y despico la mota, luego en corto me forco adicto se nota Aunque me ande parando la chota La balega ver lo que abre sobra es para luego estar de afuera hasta que arde Tik, tak, ya son las 4.20 Tik, tak, con mota se quema siempre Tik, tak, ya son las 4.20 Tik, tak, con mota se quema siempre Yo ya me quiero batizar, me voy a poner bien high Luego después de fumar los ojos rojos me va a notar Yo me quiero bajar, yo me quiero elevar Un valvoro rojo para rebotar, el vuelo no va a aterrizar Yo ya me quiero batizar, me voy a poner bien high Y luego después de fumar los ojos rojos me va a notar Yo me quiero bajar, yo me quiero elevar Un valvoro rojo para rebotar, el vuelo no va a aterrizar